Música Lo voy a utilizar para estudiar y darle buen uso Música 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 Voy a, con los kits, voy a estudiar y colorear y anotar tareas Música 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 Los kits voy a estudiar mucho y muy juiciosa Voy a cuidar y se voy a utilizar Y hacer en casa a la profesora, no pelear Música 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 Y voy a utilizar los kits para buen uso, voy a aprovecharlos y estudiar Música 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 Música